Y vamos a continuar con la enciclopedia del naturismo, lo que es el curso de naturismo, curso de herbolaria. Hoy vamos a hablar de las plantas, ya ven que estamos separando las plantas por la actividad, por qué función tienen en nuestro organismo. En esta ocasión vamos a hablar de aquellas plantas que son astringentes, que es astringente. Vamos a decir que estas plantas actúan como para poder limpiar nuestro organismo, es un remedio que es cicatrizante, y tienen que ver porque tienen algunos elementos que son taninos. Los taninos son compuestos que son fenólicos, son antisépticos, quiere decir que mata bichos, entonces hace que no haya un proceso de infección. Entonces estos compuestos que son antisépticos, su efecto hace que al coagular las proteínas de la piel, forman una capa seca, mucosa, que a nivel del sistema digestivo también, cuando cicatrizan, hacen que se desinfecte, que no haya acción de bacterias. Porque a veces en el mismo estómago hay bacterias benéficas, pero ocupamos que no se reproduzcan tanto. Bueno, entonces estas plantas astringentes van a cicatrizar las heridas, en el caso de la piel, heridas de la piel, en el caso del estómago nos van a ayudar a cicatrizar, pero también nos van a ayudar a frenar la diarrea, porque contrae los tejidos, las secreciones, y se vuelve antiséptico. Esto quiere decir que si hay alguna bacteria que está causando la diarrea, la va a matar. Y también tienen propiedades, estas plantas tienen propiedades que son antioxidantes. Esto quiere decir que captan radicales libres, pero también nos ayudan con efecto antibacterial, para evitar que haya casos como la cándida, como aftas, como llagas, en el caso de la boca. Y también, bueno, en nuestro sistema digestivo nos ayuda a disminuir el colesterol malo, y también nos van a servir estas plantas como hacer para que podamos nutrirnos adecuadamente, para que se puedan absorber los nutrientes adecuados. Y ya dentro de las plantas vamos a hablar plantas astringentes. Es una, la planta se llama abrojo. El abrojo es una hierba que pertenece a la familia de los psijofiláceas, y se ha, tiene una propiedad, sus frutos son tónicos, y se utilizan como astringentes en hemorragias y la disentería. Dicentería es un problema de, da mucha diarrea, ¿no? Es una infección del estómago. Otra planta que tenemos es la agrimonia. Esta también tiene sus propiedades astringentes, y nos ayuda en el caso de diarreas, en el caso de afecciones bucales, estomatitis, que bueno, infecciones bucales, parodopatías, también siguen siendo, faringitis y laringitis, la agrimonia. Todo esto se va a tomar en infusión, a menos que yo les diga que se utilice allá diferente. Otra planta astringente que vamos a encontrar va a ser el algarobo. Esta tiene, bueno, su nombre científico se llama seratonia ciricua. Es un árbol que mide hasta 10 metros y tiene propiedades astringentes. La podemos utilizar en casos de diarrea, en casos de gastritis, úlceras, gastrointestinales, vómitos, infantiles. Ahorita que me preguntaban para casos de úlceras, le va a servir el algarobo. Otra planta es el aliso. Este aliso también es antidiarreico, hemostático, global. También es lo que es el encino. El encino nos sirve también para problemas de diarrea. El arándano también tiene propiedades antidiarraycas, pero también hemostática local. ¿Qué pasa? Que a veces tenemos, hay hemorragias internas. Entonces nos ayudan a que, a cicatrizar, ¿no? Es hipoglucemiante, el arándano hipoglucemiana es cuando ayuda a bajar el azúcar. Tenemos que ir diciendo cada uno de los términos. Que es la función de esta enciclopedia, decir esas palabras raras, decir qué son. Y también nos va a ayudar a bajar el arándano, nos ayuda a bajar lo que son las sales de cromo. Recordemos que el cromo nos ayuda a bajar de peso. Entonces los arándanos nos ayudan también en este proceso. El arroz, la decocción, el arroz cuando lo preparamos como una bebida es muy refrescante, endulcente. También nos ayuda, nos ayuda el arroz, nos ayuda en caso de tumores, nos ayuda a quitar las inflamaciones de las membranas de la mucosa del estómago. Y esto nos va a ayudar en casos de diarrea y disentería. Ya ven que dicen, no, tómate un agua de arroz cuando tienes diarrea, te ayuda mucho. Bueno, la borraja también nos va a ayudar mucho, una planta astringente. Y esta nos, se utilizan, de la borraja se utilizan las semillas, las flores y las hojas. Otra planta astringente, pues la canela. La canela tiene propiedad, ya hemos hablado varias veces, antifúngico. De esta, de la canela, lo que utilizamos es la corteza. Y podemos hacer también aceite de canela. Nos puede servir mucho. Otra planta, endrino. El endrino es unas frotitas como, como moras. En sí, endrino y mora. A mí se me complica, creo que son la misma, ¿no? Pero diferente por el país. Son, en un lugar le dicen endrino, otro le dicen moras. Y en otros lugares son, ¿cómo le llama el nombre? Sí, sobre todo, ¿no? Esto lo que va a hacer es de que es astringente y te va a ayudar a estriñir. Cuando tienes una diarrea te ayuda a que no haya un proceso de deshidratación por exceso de líquidos que se liberan. Otra planta que nos puede servir como astringente es la frambruesa, ¿sí? Si ven aquí estamos hablando de cherries, ¿no? Tanto el endrino como la, como la mora, la frambruesa, la fresa, son, están dentro de las cherries y esas nos ayudan a casos de diarrea. Entonces, estoy hablando también ya de la fresa, también nos va a servir. El fresno, que es otra planta, son, de eso vamos a poder utilizar las hojas y podemos utilizar la corteza. El granado, es la granada, ya ves que la granada la abres y tiene muchas bolitas dentro la granada. Entonces, esta también, el fruto, lo podemos utilizar la raíz y el fruto, eventualmente, el tronco, podemos utilizar del granado para, porque tienen propiedades para la diarrea astringente también. El grosello negro, seguimos dentro de las cherries. Esta también se llama grosella negra o zarzaparrilla negra. Esta se utiliza la flor seca o el fruto maduro y tiene propiedades astringentes y también para estreñir. Hay plantas que nos van a evitar, nos van a ayudar para evitar el estreñimiento, pero hay plantas que ocupamos en ese momento para que no cause una diarrea, no poder, no deshidratarse. La guaraná, la guaraná es una planta, bueno, da mucha energía también y también nos sirve, es una planta astringente y se puede utilizar, aquí, astringente, vamos a utilizar las semillas, en el caso de astringente. La mamelis, bueno, la mamelis es cicatrizante, nos ayuda a evitar, entonces también sirve como astringente. En este caso también lo podemos utilizar desde el punto de vista del, también en cremas, en lociones. Eso se utiliza mucho en la cosmética, la mamelis. El hipérico, hipérico también es conocido también como hierba de San Juan. Esta planta sirve también como astringente, astriñe. Entonces, bueno, tiene un sabor amargo, pero también, bueno, nos va a servir también. Bueno, aquí es el jujube, bueno, el jujube no es muy conocido en México, pero también. Hierba de San Roberto también nos va a servir, de acuerdo, también es astringente. Este es el marañón, astringente, membrillero. En este caso de los membrillos, los membrillos vamos a utilizar las semillas, en el caso para la función de astringente. Bueno, miel en rama también es otra planta astringente que vamos a encontrar, que tenemos aquí, lo utilizan mucho. Ya ves que la miel en rama también la utilizamos en casos de hongos. También te va a servir. El nogal también nos va a cumplir esa función. El nopal también sirve esa, la penca del nopal. La ortiga, la salvia, el sauco, la selva silvestre, la uva. Si ven todos los cherries, la uva también, algunos la contemplan dentro de los cherries. Todos van a ser astringentes. La verdena, la zanahoria, nos van a servir en este caso como plantas astringentes. Si ven, ¿qué quiere decir? Para evitar en caso de diarrea. Nos ayudan a matar bacterias, nos ayudan a matar todos estos microbios que nos causan la diarrea. Bueno, los espero en la siguiente lección de esta enciclopedia del naturismo en el curso de Herbolario. Reciban mil y un bendiciones. Gracias. Gracias.